El término Biblia viene de un contexto, lo que pasa es que el papiro, que era una planta pero también era un medio de escritura, en el tallo de esta planta se le llamaba a algo Biblios. Y también había una ciudad cerca de Egipto que se le llamó Biblios porque producían muchos papiros. El papiro no fue el único medio de escritura, también estuvo el pergamino, la piedra, el códice y a través de estos medios de escritura, la gente, el pueblo de Dios, pudo estudiar el mensaje del Señor Dios. La Biblia está dividida entre Antiguo y Nuevo Pacto, pero también hay una división en toda la Biblia. Está Pentateuco, los cinco rollos, están los libros históricos donde se relata la historia del pueblo de Dios, están los libros poéticos y sapienciales donde hay sabiduría y también hay poesía. Están también los profetas mayores y los profetas menores. ¿Por qué profetas mayores y profetas menores? Porque los profetas mayores tienen mayor contenido en su escritura que los menores. Pero también están en el Nuevo Testamento, están los evangelios, están también el libro histórico que es los hechos, las cartas de Pablo, están también las cartas universales. ¿Por qué universales? Porque fueron escritas a toda la iglesia y también está la revelación que es Apocalipsis. Hay un término muy importante en el estudio de la Bibliología y es el cano. El cano significa vara de medir. Lo que pasa es que cuando Dios inspiró, inspiró a estos cuarenta hombres, ¿qué pasó? Dios corroboró que ellos no se tuerzan. Como cuando tú en una hoja trazas una línea con la ayuda de una regla. Y en esa regla fue el mismo espíritu que no permitió que aquellos escritores tal vez hagan algo incorrecto, sino que todo fue perfecto. Cuando hablamos de canon también tenemos que hablar de un término muy importante que es apócrifo, que significa oscuro o dudoso. Y hay libros apócrifos que fueron agregados en la iglesia católica. ¿Por qué el cristianismo ortodoxo no lo reconocieron? En primer lugar, porque fueron escritos en un periodo de cuatrocientos años de silencio, donde no existieron profetas que hablasen de parte de Dios. En segundo lugar, porque los judíos no lo reconocieron en su canon. Sabemos que en el año cien antes de Cristo ya los judíos tenían su canon bíblico, ley, salmos y profetas, Torah, Ketubin y Nebil. Pero también algo muy importante es porque tienen errores doctrinales y también históricos. Y tú miras también en el segundo libro de Macabeos 15, 38 y 39, el autor dice en pocas palabras, si escribí bien, pues bien, pero si no, hice todo lo que pude haber hecho. Así que así no es la palabra de Dios. Compara lo que dice la Biblia a los profetas. Vino palabra del Señor a Jeremías. Vino palabra del Señor a Isaías. Vino palabra del Señor a Amós. Entonces es muy diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia es verdad. Y en cuanto al Nuevo Testamento, ¿qué requisitos debía tener un libro canónico? En primer lugar, que haya sido escrito por un apóstol o un discípulo de un apóstol. Pero también tenía que haberse reconocido por la iglesia primitiva, pero también por los padres apostólicos. Recordemos que los padres apostólicos fueron los discípulos de los apóstoles, como Policarpo, Ireneo de León, entre otros. Es algo muy importante saber esto. Pero también fueron reconocidos o los requisitos también eran que tuviera contenido espiritual y doctrinal de manera correcta. Es decir, que lo que decían esos libros o esas cartas tengan un contexto espiritual correcto y no se contradigan con otros escritos. Así que esos fueron los requisitos que tuvieron los libros del Nuevo Testamento. Algunos términos muy importantes que debemos conocer son los siguientes. Revelación. Significa que antes estaba oculto y ahora es mostrado. Hay tres tipos de revelación. La revelación general, que es el universo. La revelación especial, que es la Biblia. Y la revelación máxima, que es Jesucristo. El segundo es inspiración. Inspiración significa que Dios le dio la capacidad a estos 40 hombres de escribir sin error. Algo muy importante. Cuando Dios inspiró el sopló. Neuma, de la palabra griega neuma. Y donde Dios guió a estas personas ¿para qué? Para que escribieran de manera perfecta. Aunque utilizó su forma de ser, su contexto histórico, su contexto cultural, económico, todo. Él utilizó su humanidad para escribir las palabras del Señor. La siguiente es infabilidad. Infabilidad significa que no puede tener error. ¿Por qué no puede tener error? Porque viene de Dios. Y si Dios es perfecto, su ley es perfecta. Como dice el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La iluminación también es un término muy importante. Y consiste en que Dios le trae luz al ser humano para poder comprender mejor la palabra del Señor. Como estudiantes de la Biblia tenemos que colocar nuestra parte para comprender mejor la Escritura. Es por eso que tenemos que estudiar, por ejemplo, las fiestas judías. Pascua, panes y levadura, primicias, pentecostés. La fiesta de las trompetas, de expiación, tabernáculos. Pero también los siete tiempos. El tiempo de inocencia, de conciencia, reino humano. Tiempo de promesa, de la ley, de la gracia. Y reino milenial. Son tiempos que tenemos que tenerlos claros. Pero también estudiar el contexto del autor. El contexto de los protagonistas. Cultural, social, político, económico. Todo. Es muy importante también estudiar las parábolas de Jesús. Para comprender mejor el Evangelio de nuestra salvación.